Bienvenidos a este nuevo curso de Dinámica de la Investigación Penal Preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad vamos a hablar de esta oralidad masiva que genera la desaparición del expediente y de legazgos de investigación que reemplazan a ese expediente, puntualmente deteniéndonos en el legazgo de investigación del fiscal. En su momento se había dado esta discusión cuando todavía estaba vigente el código O'Barrio, un código inquisitivo donde el juicio también se hacía por escrito y esta discusión se daba en estos términos, tinta versus saliva. Por la tinta se inclinaba a Oderigo desde Capital Federal y por la saliva, Vélez Mariconde que había sido junto con Sebastián Soler el redactor del código Córdoba 1939 que era un código mixto donde la instrucción era por escrito y el juicio era oral. En aquel momento obviamente ganó finalmente la pulseada Vélez Mariconde, pero podríamos decir que en esa pelea ganó por puntos porque finalmente se sanciona un código mixto en 1992, el código Levene, que justamente tiene la instrucción por escrito pero el juicio finalmente es oral. Ahora, si se gana por knockout ahora respecto de este modelo de código federal nuevo que va por sistemas de audiencias y donde no hay expediente. Con lo cual, solo diríamos que hay saliva. Si uno compara el modelo mixto que todavía está vigente en el código Levene con el nuevo código federal bueno, encuentra que ese viejo modelo lo que hace es tramitar expedientes que ocultan a las personas con una escasa cultura para salidas alternativas y tempranas de hecho, libros clásicos del sistema inquisitivo que resultan aplicables pero con el agravante de que el juicio oral bueno, al ser oral puede generar que se hagan cuellos de botella bueno, aquellos libros decían que en caso de duda había que ir a juicio y entonces, bueno, el cuello de botella se hace más visible. Claro, este nuevo modelo que nos propone el sistema de audiencias es un modelo que justamente el conflicto se ventila en la audiencia con lo cual se le pone carne y hueso. Es un modelo que además atiende el problema de la sobrecarga de trabajo con respuestas que buscan ser racionales y en este sentido, de la cantidad, de grandes cantidad de casos que entran al sistema bueno, se tienen que ir creando válvulas de escape que le den, digamos que descompriman esa carga de trabajo y así se estimulan salidas tempranas y salidas alternativas como idea de última ratio del derecho penal como puede ser la conciliación o la suspensión del juicio de prueba por otro lado, también se crean otras válvulas de escape estimulando procesos simplificados como puede ser un juicio abreviado la idea es que esta gran masa de casos tienen que poder manejarse de forma racional y entonces esas válvulas de escape son digamos, muy lógicas y permiten entonces atender al problema de la sobrecarga de trabajo que ha sido un mal endémico de los sistemas de administración de justicia la oralidad masiva mostró que si no desaparece el expediente esa oralidad masiva pierde entidad el expediente vuelve a comerse a la oralidad y entonces la única solución que se ha encontrado es que ese expediente desaparezca claro que no implica esto que no vayan a existir papeles papeles van a seguir existiendo bueno, tal vez hoy reconvertidos en formato digital va a haber legajos digitales pero esos legajos que van a existir son legajos de las partes y nada tienen que ver con el viejo expediente que conocemos respecto a este legajo de investigación o legajos de investigación porque son de las partes el artículo 230 del código establece que va a haber que tiene que existir un legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal dice el representante del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de investigación con el fin de preparar su planteo con lo cual este legajo es obligatorio y además agrega que no va a estar sujeto a formalidad alguna y esto es una aplicación práctica del principio de formalización que está previsto en el artículo 2 del código como uno de los principios políticos del acusatorio claro que esta idea de desformalización como ya hemos visto en el video 2 del curso 3 bueno no tiene que ser una regla absoluta porque las formas cumplen función de garantía y entonces hay actos que deben respetar las formas impuestas como garantías este artículo 230 sigue diciendo que el legajo pertenece al representante del Ministerio Público Fiscal y que en ese legajo van a estar enumerados los documentos y elementos de convicción recogidos por el Ministerio Público Fiscal tiene que haber un resumen sumario en el cual van a estar consignadas las diligencias practicadas los datos obtenidos con indicación de fecha y hora identidad de sujetos intervinientes y de personas entrevistadas a esto Roberto Daray agrega que aun cuando no esté en la norma debería también incorporarse a ese legajo las resoluciones que tome el Ministerio Público Fiscal como pueden ser la desestimación los archivos o las aplicaciones de criterios de oportunidad ese tipo de decisiones en el código levene por ejemplo la toma el juez en todo caso a instancias del fiscal pero la toma el juez en cambio en estos en este modelo esas decisiones las adopta directamente el Ministerio Público Fiscal con lo cual es muy sensato que figura en ese legajo de investigación con el cual le pondrán cierre será el broche del legajo de investigación de ese caso la norma sigue diciendo que desde la Procuración General se van a reglamentar la forma de llevar adelante este legajo de investigación a través de una instrucción general y eso así lo hizo el Procurador Interino Casal mediante esta resolución 78-2019 del 10 de septiembre del 2019 lo cual ha sido muy acertado respecto de esa resolución bueno lo que establece de manera resumida es que tiene que haber un formato digital de ese legajo de investigación ese es el más importante el principal que va a estar cargado en el sistema de gestión de casos del Ministerio Público Fiscal que es el sistema COIDO y como complemento un formato papel un soporte papel que bueno básicamente va a contener por ejemplo la prueba informativa que le llegue en papel o alguna cuestión que llegue en papel a modo de custodia pero también va a tener impresas las constancias del legajo digital que el Ministerio Público Fiscal el representante del Ministerio Público Fiscal estime de utilidad para preparar las audiencias e ir a las audiencias con ese legajo en soporte papel para poder litigar esos casos de esta resolución no voy a extenderme más porque ya fue motivo de análisis puntual en un video el video 5 del curso 2 del curso EJES con lo cual remito a ese video para los que quieran tener más información respecto al contenido de esta resolución yendo a este legajo de investigación del Ministerio Público Fiscal Roberto Daray señala que se trata de un registro de información no de prueba en la IPP no hay prueba lo que hay es evidencia la prueba se produce recién en el juicio el tema es que por deformación solemos hablar de prueba aún en la IPP pero claramente debo tener en claro que es evidencia de todas maneras a mí me van a ver también usar mal la terminología por esta tradición del sistema mixto ahora este registro de información lo diseña el Ministerio Público Fiscal bajo una estrategia delineada por la teoría del caso frente a un caso de entrada el Ministerio Público Fiscal tiene que sostener una teoría de ese caso donde quiere ir con ese caso y va a formar su legajo de investigación apuntalando esa teoría del caso y en este sentido el objetivo va a ser preparar un eventual juicio o utilizar un criterio de disponibilidad de la acción penal pública como podría ser a través de una conciliación o de bueno un criterio de oportunidad que archive el caso por vagatello pero natural o suspensión del juicio a prueba así que me permito también sostener ampliar estas ideas de Roberto Daray diciendo que también puede ser un criterio desincriminatorio puede ser una desestimación por la existencia de delito que puede ser que no la tome inmediatamente de recibido el caso sino con una etapa previa a la formalización que me determine que efectivamente estamos ante un caso de inexistencia de delito o también buscando como mi teoría del caso desde la fiscalía un proceso simplificado como puede ser un juicio abreviado caso en el cual tendré que tener el acuerdo de la contraparte de la defensa en fin la idea del expediente tradicional que conocemos era en orden cronológico sin importar mucho cuál era el contenido de lo que se incorporaba si era de utilidad para la teoría del caso de la fiscalía lo que se agregaba en cambio aquí se tiene que organizar y llevar con esa visión estratégica que me la va a dar mi teoría del caso volviendo al 230 del código el 230 dice con mucha potencia que en ningún caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional el legado de investigación del fiscal está prohibido y esto busca preservar la imparcialidad del juez que el juez conozca del caso en la audiencia merced a la información que le suministran las partes este artículo 230 sigue diciendo a continuación que la defensa deberá acceder a toda la información que se haya recolectado en el legado de investigación del fiscal luego de la formalización la formalización de la investigación es el equivalente en el código le viene a la indagatoria pero por supuesto que si bien luego de la formalización es obligatorio el acceso de la defensa a la completitud de este legajo salvo la excepción de reserva que sería como el viejo secreto de sumario muy restrictivo por cierto también podría acceder a este legajo antes porque bueno el Ministerio Público Fiscal está obligado a hacerle saber a una persona que se le ha iniciado de una investigación penal preparatoria y lo que garantiza la norma en definitiva es que el fiscal pueda no mostrarle este legajo hasta luego de la formalización pero no impide que si quiere hacerlo el Ministerio Público Fiscal porque hace a su estrategia se lo muestre antes para permitir que conociendo la totalidad de ese legajo la defensa proponga o ejerza su defensa e incluso proponga algún tipo de solución al conflicto que se está investigando y cuanto antes esto suceda mejor además no solo la defensa va a tener acceso a este legajo también la víctima el artículo 80 inciso F dice que la víctima tiene derecho a examinar documentos y actuaciones y por supuesto que el creyente que es una víctima que asume el rol de coactor en la acción penal también tiene este derecho de modo que si tanto la defensa como la víctima como el creyente tienen derecho a acceder a este legajo de investigación es indudable que ese legajo tiene que seguir respetar ciertas formas ciertos protocolos ahora queda claro que este legajo es obligatorio y eso lo refuerza el artículo 248 el artículo 248 marca a partir de qué momento se forma este legajo y se forma en cuanto se inicia una investigación penal preparatoria cualquiera sea el destino que se le termine dando a ese caso el 248 dice recibida una denuncia una querella las actuaciones de prevención o aquella IPP que promueve el propio Ministerio Público Fiscal de Oficio a partir de ese momento ya tiene que ser formado este legajo de investigación con lo cual el 248 refuerza ese carácter y además muestra a partir de qué momento debe hacerse este legajo por investigación y esto tiene que ver con que el Ministerio Público Fiscal es quien dirige la investigación el artículo 90 justamente dice que el Ministerio Público Fiscal tiene a cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra autores y partícipes y este artículo 90 además le agrega que el Ministerio Público Fiscal corre con la carga de la prueba porque tiene que probar en juicio oral y público los hechos que fundamentan su acusación esto de lo no probando y bueno es consecuencia de la presunción de inocencia el imputado es inocente en el viejo sistema con la figura del juez de instrucción el juez buscaba la verdad ahora el juez no busca la verdad el juez se le exige a los acusadores esa verdad porque justamente lo que tienen que hacer los acusadores al postular la acusación es probar su teoría del caso y entonces le tienen que demostrar la verdad de su teoría del caso al juez por su parte el artículo 135 que es otra de las normas que regulan legajo de investigación junto con el 230 y el 233 va a decir en el inciso A que la recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal imponiéndole que actúe con los principios de objetividad y lealtad procesal y que solo el fiscal tiene que requerir orden judicial previa en los casos que el código lo exige y eso va a suceder básicamente cuando haya una afectación de garantías que tiene que autorizar el juez fíjense que en este 135 el legislador incurre en ese defecto de hablar de prueba cuando debió haber hablado de evidencias de hecho el artículo 231 expresamente dice que la información que se colecta en la IPP no es útil para dictar una condena porque justamente no es prueba es información que como evidencia después va a dar sustento si llegamos a un juicio oral al público a que esa evidencia que se colecte sea transformada en prueba de evidencia y respecto de estos principios principios de objetividad de lealtad procesal bueno ahora los vamos a analizar pero en la versión original del código del 2014 en vez de lealtad procesal se hablaba de buena fe nos vamos a detener en este concepto de lealtad procesal como principio incorporado esto modificado en el 2018 se incorpora en el artículo 91 una definición auténtica que hace el legislador de qué significa este principio de lealtad procesal y dice que por este principio el representante del Ministerio Público Fiscal estará obligado a exhibir tan pronto como sea posible las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control o sea en su legajo de investigación y que a su juicio indiquen o tiendan a indicar la inocencia de la persona imputada a atenuar la culpabilidad de la persona imputada o que además puede hacer que lo que hagan es afectar la credibilidad de las pruebas de cargo que tiene la Fiscalía con lo cual aparece consagrado este principio de lealtad procesal y además con este contenido este principio de lealtad procesal obviamente rige en el sistema adversarial del anglosajón y de hecho Alberto Bovino señala que la Corte Norteamericana ya en 1935 marcando estas tres sentencias ya había exigido este principio de lealtad procesal en la actuación del fiscal y dándole como contenido esta obligación de avisar al defensor sobre la existencia de pruebas culpatorias así que aquí aparece este principio con este contenido primero yo no puedo ocultar si yo me topo con prueba que es de descargo estoy obligado a consignarla en mi legajo de investigación pero no solo eso estoy obligado a informar noten que el artículo 91 habla de obligado a exhibir con lo cual es mucho más que incorporarla el no poder ocultarla e incorporarla al legajo sino que tengo que informar a la defensa de que incorporé esa prueba que puede ser útil a la propia teoría del caso de la defensa ahora Roberto Daray plantea un caso interesante que es que pasa si el fiscal toma conocimiento formal o informal de prueba de descargo con el que se topó la querella por supuesto que la querella no está obligada por este principio de alta procesal y no tiene por qué hacerle saber a la defensa de la existencia de prueba de descargo con la que se ha topado pero si se la comunicó de alguna manera al Ministerio Público Fiscal Daray lo que dice es que el fiscal tiene que blanquear esa información en su legajo de investigación y si lo tamizamos por la manda del 91 estaría además obligado a hacerle saber al defensor que incorporó al legajo fiscal esa prueba que puede ser útil a la teoría del caso de la defensa si pasamos al otro principio el principio de objetividad bueno también el artículo 91 da una definición dice que el representante del Ministerio Público Fiscal deberá investigar todas las circunstancias relevantes del hecho objeto del proceso y va a formular sus requerimientos de conformidad con las pruebas de las que tomare conocimiento incluso si ello redundara a favor del imputado y otra norma que también habla de esta idea de objetividad es el artículo 229 que establece con el título criterio de actuación para cómo debe regirse esa etapa penal preparatoria señala que el representante del Ministerio Público Fiscal la dirigirá a la IPP con un criterio objetivo y le da un contenido a ese criterio objetivo dice que procurará recoger con celeridad los elementos de cargo o los elementos de descargo que resulten útiles para derivar la verdad en estas dos normas aparece el principio de objetividad que no es nuevo siempre nosotros desde nuestra tradición de idiosincrasia funcionamos con este principio de objetividad que en el sistema inquisitivo o en el sistema mixto tal vez tenga como una explicación posible que como el juez como juez de instrucción no era 100% imparcial porque era incompatible esa imparcialidad con el éxito de la investigación que debía procurar cuando dirigía la investigación como esa imparcialidad estaba en crisis tal vez la nivelábamos un poco la compensábamos exigiendo esta objetividad del fiscal que lo lleva a producir prueba de cargo o descargo en un sistema donde ya dirige la investigación como una cuña del acusatorio en el mixto o directamente dictaminando en sentido incriminatorio o desincriminatorio y hay que recalcular esto porque hay que ver cómo juega este principio de objetividad que indudablemente lo seguimos sosteniendo en este código dentro de esta lógica del sistema adversarial tradicionalmente ese principio de objetividad como dije lo teníamos acuñado desde la lógica del modelo acusatorio de hecho autores bueno viejos autores como Alcalá, Zamora y Castillo decían bueno el fiscal no es un acusador ciego por eso como señala Chichisola tenía que proveer prueba de descargo y de descargo dictaminar en sentido incriminatorio y desincriminatorio allí está el contenido que históricamente sostuvimos como el contenido del criterio de objetividad que de alguna manera está en esos artículos del nuevo código que recién mencionamos trayendo la cosa más acá por ejemplo Pedro Bertolino dice que esa objetividad supone una actuación desinteresada desapasionada si bien tal vez estos adjetivos bueno no son los más felices porque parece que es un fiscal sin ningún compromiso con su trabajo bueno lo que quiere significar es que no es en todo caso un acusador ciego a ultranza la cuestión es que en esta lógica acusatoria y hacia moviéndonos hacia lo adversarial bueno esta objetividad se vuelve un poco más complicada y de hecho bueno Mayer, Binder y Alberto Bovino nos hablan de un fiscal híbrido actuando con esta objetividad y hay que ver cómo compatibiliza dentro de esta lógica del sistema adversarial porque puede ser objetivo quien es responsable del éxito de la investigación y acusa y acusa creyendo que su teoría del caso es sólida y que va a ser aceptada por el juez bueno desde esa lógica en el sistema adversarial anglosajón que es el que en definitiva se impone con este nuevo código autores como Vandes y Salcarías van a decir que exigir esta objetividad con la lógica que nosotros tenemos supone una esquizofrenia funcional del fiscal la realidad es que en la lógica del inquisitivo de la cultura inquisitiva el juez antes buscaba él la verdad ahora bueno la busca el fiscal la verdad y se la tiene que mostrar al juez pero si seguimos con esta idea de objetividad esa idea de objetividad tradicional es funcional a esa lógica inquisitiva donde ahora el fiscal que reemplaza al juez como ese sujeto procesal tiene la obligación y además tiene la capacidad para descubrir la verdad y obviamente en un sistema adversarial las reglas del juego son bien diferentes y esta idea de objetividad tradicional que manejamos es verdaderamente incompatible es refractaria a esta lógica adversarial esta lógica adversarial supone la existencia de dos teorías del caso enfrentadas y justamente si el fiscal tiene una teoría del caso que confronta con la defensa indudablemente exigirle que sea neutral es bastante absurdo una vez que se lanzó a esa contienda obvio que si el caso no da para llevarlo a ese terreno porque la evidencia que tiene no es suficiente bueno lo que pasa es que la teoría del caso de la fiscalía entonces no será ir a juicio a un juicio contradictorio sino resolverá de otro modo el caso en base a la evidencia que tenga lo que no quita que tenga que ser objetivo por eso simplemente es que la teoría del caso que mejor cierra con las características del caso que tiene bajo su decisión en definitiva hay que repensar esta idea de objetividad en esta lógica adversarial y que como por supuesto hemos decidido mantenerla tenemos que bueno armonizarla con las reglas del acusatorio adversarial y Ducci y Riego de alguna manera nos proponen una forma de compatibilizar ellos señalan que el Ministerio Público Fiscal debe chequear a través de una investigación aquellas hipótesis fácticas que busquen la exclusión o la atenuación de la responsabilidad de la persona imputada y que esgrima que argumente la defensa siempre por supuesto que sean plausibles y serias pero agregan que eso no es en todos los casos dicen que eso deberá ser así cuando tengan impacto en la propia teoría del caso de la Fiscalía si confirmar o descartar esas hipótesis que nos arrima la defensa impactan en nuestra teoría del caso entonces tiene sentido transitarla ¿por qué? porque lo que va a verificarse en todo caso es si la propia teoría del caso que hasta el momento tiene la Fiscalía posee debilidades y si esas debilidades son tan potentes que hagan necesario recalcular la propia teoría del caso de la defensa o si bien pueden ser bueno o no confirmadas y si se confirman y aportan debilidades tal vez bueno las fortalezas que de todos modos posee la teoría del caso de la Fiscalía haga que no se modifique la teoría del caso pero está muy bien conocer esas debilidades para bueno primero ese análisis de reingeniería si es necesario y en todo caso para ir a litigar sabiendo que tenemos estas debilidades pero que esas debilidades pueden ser superadas por nuestras propias fortalezas y así hacérselo saber al juez en la litigación en definitiva ¿por qué tendríamos que recorrer todas las hipótesis de descargo que nos propone la defensa e incluso imaginar posibles teorías del caso del sentido desincriminatorio cuando la propia defensa tiene facultades para llevar adelante su propio legajo de investigación y justamente de eso se trata de esta facultad que tiene la defensa y que también tiene la querella y en el próximo video nos vamos a detener justamente en esos legajos de investigación de las partes los espero en ese video muchísimas gracias y